La razón del loco Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video, espectador y escucha. Yo me suelo definir como un loco. Esto lo digo en comparación con lo que es la mentalidad en general de gente que se considera normal. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer una idea mezclada con sensaciones, sensaciones muy fuertes e importantes en mí, como un testimonio así público para que vos te puedas dar cuenta también lo loco que estoy. Aunque sé que el día 7 de mayo del año 1950 fui parido por mi madre, que por ello que figura como mi fecha de nacimiento, hace ya muchos años demasiados, que vivo con la constante sensación de haber estado siempre, desde todos los tiempos, es algo que no puedo ver ni comprobar, ni siquiera puedo decir que invade mi cuerpo, quizás mi alma. Pero esta sensación no se encuentra separada de otra. Yo diría que son lo mismo. Conforman en todo. Es la sensación, aunque no sostenida por mi razón ni la aplicación de mis principios de lógica, de que jamás moriré. Una idea es incoherente, pero otra no me cabe. Y digo incoherente porque la idea se entremezcla con la de muerte terrenal. Como si no pudiera creer que mi cuerpo aquí, en este planeta, algún día se acabará. Y esto es lo incoherente, pero seguramente se trata de algunos misteriosos cables sueltos que han entrado en un temporario cortocircuito con la energía universal. Habrá quienes a esta altura de mi exposición dirán, se ha vuelto loco, y otros quizás se ha enterado de la verdad. Lo cierto es que no puedo saber de dónde proviene esta sensación. Solo sé que se ha apoderado de mí con la fuerza de la convicción absoluta. Lo que esta situación ha traído a mi ser es un estado de paz y tranquilidad absolutos que ha ido creciendo con los años. Además, me ha permitido detectar la falta de este estado en mi cuerpo. Es como si pudiera ver mis trastornos, de todo tipo, desde fuera de mí mismo. Como si una parte de mi ser estuviese en la Tierra, dentro de mi cuerpo, y otra fuera, en algún lugar de la estratosfera, por mencionar un lugar, y de alguna manera o por algún mecanismo, se mantuvieran constantemente conectadas. Sería como una cadena de Internet, pero a nivel universal. Podemos mantenernos conectados al sistema las 24 horas del día, aunque no siempre lo utilicemos, es decir, aunque no naveguemos. Así me siento yo, permanentemente conectado a las fuerzas del Universo, aunque no siempre las utilicen. Impregnado de toda esta situación, que ya no sé ni cómo llamar, imagino que traigo desde el espacio, poniendo mis pies descalzos y con mi cuerpo desnudo sobre la Tierra de nuestro planeta. Sería una manera no mundana o extraterrenal de nacer. Sí, es una forma infantil, nascos ya desarrollado. Pero es así como se presentan las imágenes en la sucesión de mis pensamientos. Comienzo a percibir todo a través de los cinco sentidos que vienen incluidos en mi fisiología corporal. Y de pronto me veo inmerso en un lugar ajeno a mí, donde lo primero que hace la gente al llegar es llorar. Luego, juntos con sus cuerpitos que van creciendo, se desarrollan todo tipo de sentimientos, incluyendo el amor, en una versión muy diferente a la que traen antes de nacer. Y se juntan, todos se juntan. Necesitan juntarse para bien o para mal. Y entonces aparece la enseñanza, tan buena y tan mala. Todos enseñan y todos aprenden. Y a la par de desarrollar sus cuerpos y sus mentes, también desarrollan enfermedades en los cuerpos y en las mentes. De entre la inmensa cantidad de inventos y descubrimientos por los que el hombre se pueda enorgullecer, el más sobresaliente por su impacto masivo, coyuntural y de influencia en la casi totalidad de los habitantes del planeta, es el dinero. Basta pensar en la cantidad de gente por día que por defender su dinero y propiedades, pierden sus vidas. Quien llega a este mundo no percibe de inmediato las características del lugar al que ha llegado. Esta percepción se va desarrollando también en forma conjunta con la adaptación al medio y a medida que el individuo desarrolla sus sentidos, su dialecto y su razón. Cuando estos se le han desarrollado, también ya se han adaptado. Por ello es que le cuesta tanto saber si él hubiese hecho las cosas de igual manera de haber contado con la posibilidad de decidir. Hasta no hace mucho, las revoluciones ideológicas solo pasaban por el planteo de cambios estructurales en el ámbito terrenal. ¿Qué es lo que faltamos? Acabamos de ingresar en la era de lo desconocido. Solo hasta que sea conocido. Etapa extrasensorial que agudizará al máximo nuestros sentidos, permitirá la utilización de todo el potencial de nuestra mente y una vez flotemos en la eternidad del universo sin la necesidad de sentir nada a favor ni en contra de nada ni de nadie, sabremos que hemos debido pasar miles de años de nuestra historia sumergidos en un ensoñamiento con características de pesadilla y que finalmente hemos despertado. y esto no producirá en nosotros alegría ni tampoco tristeza. Muchas gracias. Hasta la próxima.